What's up guys, por aquí Alexis, bienvenidos a Iposs Reviews, esta es mi reseña de Amsterdam, la nueva película del director y guionista David O. Russell, la cual estrena hoy jueves 6 de octubre en los cines de Caribbean Cinemas de Puerto Rico. Ahora bien, ¿de qué trata esta película? Bueno, en esta película tenemos un trío de amigos interpretado por Christian Bale, John David Washington y Margot Robbie, que cerca de los años 1930 en Nueva York presencian un asesinato, y son ellos tratando de verdad exonerarse del crimen, y resulta que en proceso de eso se encuentran en medio de esta gran conspiración que lleva hasta los niveles de la más alta sociedad, mientras que a la misma vez tratan de descifrar exactamente qué es lo que está pasando a su alrededor, porque hay muchos enredos tomando lugar. Antes de comenzar la reseña, quiero hacer un breve paréntesis para darle las gracias a Melissa, que fue la que me invitó para la función de esta película. Melissa, la comenté sobre ella recientemente en el video de la CineLife, ella es mi hermana, gran amiga, entonces ella se ganó unas taquillas, me llamó y me dijo mira Alexis, tengo tal taquilla, vamos para allá, y yo, ah pues, súper. Y verdad, por eso es que estoy trayéndole esta reseña un poco antes de lo normal, así que verdad, quería sacar ese momento, darle las gracias a ella, y ahora sí, verdad, ¿qué tal está Amsterdam? Quiero ser claro, yo no he visto ningún trailer de esta película. Yo sí había visto el poster, había visto el mega elenco que tiene, que boy, de boy, gente, si no se han enterado del mega elenco de esta película, escúchense esto. Christian Bale, tenemos a Margot Robbie, está John David Washington, Michael Shannon está por ahí, Taylor Swift sorprendentemente está por ahí, Rami Malek, Timothy Olyphant, que yo no lo reconocí para nada en la película, Zoe Sardaña está por ahí, Mike Myers está por ahí metido, Mike Myers, hace tiempo yo no lo vi en la pantalla grande, Anja Taylor-Joy, Chris Rock y Robert De Niro. O sea que cuando yo miro un elenco así, yo como que, mano, qué brutal, eso, ¿sabes? Yo no necesito ver un trailer ya para estar sold en esta película. Y eso fue lo que pasó, entramos a la sala, de hecho ninguno de los dos hayamos visto un trailer, y comienza la película y yo estoy como que, ok, esto está chévere, como que me gusta de que, ¿verdad? Están haciendo referencia o homenaje, o en el estilo, mejor dicho, de las películas de los 30, de los 40, que eran las comedias de enredos, comedias de situación. Y yo, ah, pues, súper, esto está chévere, ¿verdad? Comienzan los enredos, hasta que llega un punto en la película que yo estoy como que, ok, vamos por los cuarenta y pico de minutos y todavía esto se sigue enredando, voy a ver si llega a algún lado. Y veo que la trama sigue corriendo y sigue corriendo, y te siguen presentando personajes y la trama se sigue enredando. Y yo estoy como que, ok, guau, pues, ¿cómo este final de esta película tiene que estar loco? Porque tantos personajes, tantas, ¿verdad? Subtramas ahí metidas, ¿cómo explotará todo esto al final? Y al final, sí explota, pero la manera en que explota me pareció un poquito confusa. Para hacer una película que específicamente al final habla mucho sobre las relaciones, y, ¿verdad? Los tejidos, la alfombra, las conexiones que uno hace en su vida, esas conexiones importantes. Se me hizo un poco difícil preocuparme por la amistad de ellos tres, porque no tuve suficiente tiempo con ellos. La parte en que ellos forman la amistad, la película decide presentarlo mediante un montaje. Y yo, pues, está bien, porque, claro, un montaje, ¿verdad? Estamos significando que mucho tiempo ha pasado, pero es un poco tiempo. Pero ahí está el problema. En una película donde la amistad de ellos tiene un gran peso, hubiese preferido ver los momentos de ellos bonding, creando estos lazos, como amigos, que simplemente ver los mejores momentos, o los momentos que la película me quiso presentar. De hecho, yo pienso que esta película hubiese funcionado mucho mejor como una miniserie. Yo siento que hay una versión como de tres horas y pico, hay un Snyder Cut de esta película, bueno, en este caso, un David O. Russell Cut, de esta película, y lo que vi fue la versión resumida. La historia se siente a mitad, como que, ah, vamos a picotear aquí, ¿verdad? Vamos a poner solamente las partes importantes, pero las partes donde verdaderamente podemos conectar con los personajes, o pasar tiempo en este mundo con ellos, no están. Y es algo curioso, porque el mundo que David O. Russell crea, con todos estos personajes que cada uno, ¿verdad? Tiene su propia cosita que los hace distinguir, cada uno tiene su propia motivación. Se presta para una exploración de uno, ¿verdad? Y por episodio, dedicándole a esta persona y su problema en este mundo, y cómo esto después encaja con otro personaje. Pero claro, eso me lleva a mi otra crítica, que es como que de lado y lado, porque en una parte pienso, ok, esto pudo haber funcionado perfecto como una miniserie. Pero cuando miro este elenco tan grande, tan distinguido de tantos actores y actrices súper talentosos, yo digo, pues mira, yo no quiero ver eso en mi televisor, yo quiero ver eso en la pantalla grande. Y en ese sentido, sí entiendo que esta historia se presta para verse en la pantalla grande, pero pienso que o tenían que cortar muchas de las subtramas de la película y dejar que simplemente personajes entraran y salieran sin necesariamente tener una trama cada uno, o hacerlo como la serie para poder explorar todas las avenidas. Porque en realidad, yo necesitaba ver esta película como con una guía de personajes, que por eso digo nuevamente que una serie de televisión hubiese funcionado mejor, porque al pasar más tiempo con los personajes, me sé los nombres. Honestamente, no sé si se han fijado, pero en toda esta reseña me he referido a los personajes por los nombres de los actores. De paso, yo me atrevería a decir que los que más se roban el show cuando aparecen es el mismo Christian Bale. Christian Bale me gustó mucho. Tiene a Angela Taylor-Joy, que simplemente está pasando la brutal en el set, y las escenas de ella con Margot Robbie son súper entretenidas, porque las actuaciones están muy buenas, los vestuarios, me gustaron mucho los vestuarios. De hecho, es rara la vez que yo destaco los vestuarios, pero me gustó mucho. El look de la película, la paleta de colores de la película, está súper impresionante. Desde un punto de vista de producción, esta película está espectacular. De paso, a mí no me sorprendería si lo que es el departamento de maquillaje y de vestuario se llevan nominaciones a los Oscars. Así que para resumir antes de irnos, la película está chévere, las actuaciones están buenas, todo lo que tiene a ver es con producción, fotografía, vestuario, maquillaje, todo está espectacular, pero el guión es donde esta película se siente floja, y pienso que como una serie pudo haber sido mejorada. Pero nuevamente, con un elenco así de grande, ¿quién quiere ver tantos actores interactuales juntos en la pantalla del televisor cuando puedes verlo en la pantalla grande? Así que si me fueran a preguntar qué puntuación tiene Amsterdam en mi libro, Amsterdam tiene una C menos. Tan pronto se acabó esta película, es curioso porque no hace nada más que salir los créditos y ya la mitad de la gente estaba bajando por la sala como si se fueran a correr y yo como que gente, ¿sabes? Tampoco no está tan mala. Así que déjenme saber en los comentarios qué les pareció esta película. Desde aquí Alexis, 8 Plus Reviews, nos vemos en la próxima. Cuídense.